Voy a jugar de un amor Con una baraja de oro Pues si la ganó y estuvo Y si la pierdo el modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Vamos a cantar a todos, parellitos Las mujeres son barajas Que quesan y barajean Pasan el cual es la tuya Será que vas a mostrar Lo ya después de perdido Quieras volver a jugar Esperando a solta de oros Aparece un caballero Disperse mi hijo en amigo Es que yo dije primero ¡Qué bonito que te da! ¡Qué bonito que te da! ¡Qué bonito que te da! Porque yo dije a caballo Estoy regalando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y el que no lo quiera creer Él entre a lo casero Y rey de dinero No hay mujer Hasta la puerta monedas Que a veces llega a su casa Con la camisa de puero Y el que no lo quiera creer Y si jugas sin manito ¿Quién es que no les tiene miedo? ¡Marreción! ¡Anda! Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero